El signo sobre la sinodalidad es el caminar juntos. Sería un proceso de escucharnos también como iglesia, de aprender a escuchar, de escuchar también la voz de los laicos, de caminar. Desde las parroquias, las pequeñas comunidades y que juntos veamos cómo estamos viviendo la fe, qué cosas podemos hacer, qué necesita la gente de estos tiempos para llegar a más lugares, a más personas. Y el descubrir a Dios en medio de toda esta realidad que estamos viviendo. Pues la escucha en estos momentos está siendo una de las mayores fortalezas de la iglesia. Salgamos a evangelizar jóvenes, porque hay muchos jóvenes en la calle que están completamente aislados y el atraer a los aislados podría ser la diferencia. Pero nos falta un poco de formación y creo que sería bueno seguir potenciando los espacios de formación en nuestra iglesia para que todas esas personas nuevas que van llegando también puedan prepararse ante el éxodo que estamos viviendo. Ahora mismo estamos perdiendo muchas personas preparadas y necesitamos seguir formando animadores en las comunidades, personas comprometidas que tengan una buena formación cristiana. La situación social en Cuba, por ejemplo, hoy mismo la sociedad tiene problemas, tiene preocupaciones. Los laicos vivimos en el mundo y no estamos exentos de la realidad. Y la iglesia y los laicos que esperamos una respuesta de la iglesia también, esperamos una participación de la iglesia en estos problemas sociales. Me gustaría ver un poco más de respuesta de los obispos con respecto a los problemas de la sociedad de Cuba, con los problemas que agobian en estos momentos a los jóvenes. A veces sentimos que se demoran un poco en dar su mensaje y el pueblo lo espera con ansias casi siempre para estar con ellos en comunión.